Ay, de arancas a la vena Salió un llanero cantando Salió cantando en el caballo Más bueno que tenía entre sus caballos Pegó maleta y cobija Porque el camino era largo Y a las cuatro de la mañana Se despidió de sus ranchos Hizo la cruz en la frente Y se encomendó a los santos Pasó por los angelitos Cuando ya venía aclarando Y llegó a Caño y Limón Cuando estaban almorzando Las compañías petroleras Vieron cuando iba pasando Y salieron a preguntarle Que si no venía el caballo Pero les dijo que no Que era padre de un atajo Y además se te cuenta Que es el único que cargó El animal daba gusto Era verlo caminando Porque engrillaba bastante Sacaba bonito estallo Sin hablar una mentira Casi andaba igual un carro Y le volvía de la rienda Porque iba muy apurado Más ha progresado Y el más famoso En la historia De los pueblos colombianos Para mi colega Efraín Bermúdez Allá en el Amparo Más ha progresado Más ha progresado Más ha progresado Muy reservado Muy reservado Pero con este llanero Les quedo para pensarlo Ese hombre era del pillillo De esos de la hielco El gasto De los que hacen la pelea Así nomás al soltarlo La gente que lo veía Decían que es un araucano Y ese bien es a coliar Porque vino remontado La muchacha cual primera Querían montar su caballo Y el hombre la complacía Con un cariño espontáneo Porque ahí mismo se dio cuenta Que estaban experimentándolo Él se hacía desentendido Pero ahí era donde había gallo Y pensó pa' sus adentro Por aquí me voy pegado El que sale con mujeres Anda bien acompañado Llegó la hora del coleo Los coladores coleando Cuando le tocó su turno Soltaron un toro sardo Yo digo que era el más grande A según el comentario Gritó el jefe de la manga Ahí les va a bailar aucano Bailar aucano Cuando ese toro rompió De una vez salió apareado Y en medio de la carrera Chocó el rabo con su mano Sin acomodarse mucho Le dio un jalón rastrillado Cayó el toro dando vuelta En el filo el espinazo Un tumba espectacular Que nunca lo habían mirado Porque el toro se paró Volvió y cayó mancornado Terriada como un becerro El pobre bicho asustado Hay pelo por la cobija Y se demostró a torearlo Después lo colió de a pies De siempre se volvió el diablo No fue el primer coleador Por cuestiones del jurado Pero si el mejor llanero También el mejor caballo Es esa fecha pa' acá Que le esté dicho sonando Muchachos echen pa'lante Como Luis Fuerra Aucano